Muy bien, siga Gael, April, Thursday, April, Thursday, 2021. Muy bien, luego tenemos, mire, la canción, escuche por favor para ver cómo lo vamos a hacer, cómo cantan, ¿cierto? Ya, escuche una vez hasta que lleguen sus compañeritos. Let's sing together. Let's sing together. I have a bright face and clean teeth. She's combing her hair and making her bed. She has a neat hair and a tidy room. We're good kids, how about you? Ya, en la palabra washing, acentuamos, ¿no? Usted dice washing, brushing, abajo dice combing, making, ahí donde alarga la voz un poquito, ¿no? Escuche. I'm washing my face and brushing my teeth. I have a bright face and clean teeth. She's combing her hair and making her bed. She has a neat hair and a tidy room. We're good kids, how about you? ¿Listo? A ver, vamos a escucharle a, permítame, a Jonas Magi, Jonas, o Jonas, Magi, no está Magi, entonces Martín Lara, Martín, Martín, no está. Diego Hidalgo. Diego Hidalgo. Presente. Ok, Diego. A ver, le escuchamos. I'm washing, my friends are washing my teeth. I have a bright face and clean teeth. She's combing her hair and making her bed. She has a neat hair and a tidy room. We're good kids, how about you? Muy bien. Perfecto, ojo, este niño. Diego, ¿no? Ya. Ok, Diego. Ha practicado, le veo. Maylen, veamos, Maylen. Ajá. A ver, Maylen, veamos cómo le salía. ¿Ya? I am washing my feet and brush my dick. I am washing my feet and clear and I think she's coming her hair and Mikey's her bed. She has a neat hair and teeth room with Ari. I go get how, how about you. Ok, listo. How about you? Listo, Maylen. Domenica Flores. Domenica. Presente. A ver, le escucho. Le escuchamos. I am washing my face. A ver. Dome. I am washing my face. I am brushing my teeth. I am washing my face. I am washing my face. She's got me together. I'm lucky that she has to be. Un-tidy room. How about you? Muy bien. Listo, Domenica. Siga Emily Ceballos. Emily. A ver, Emily, siga. ¿Qué, Emily, profe? Emily Ceballos. I am washing my face. I am washing my face. I am washing my face and brush my teeth. I have a bright face. My braces. And clean teeth. And clean and teeth. She combing her hair. Hair, hair. I am making her bed. I am washing a bed. She has a snare. I am washing my face. We are good kids. Room. Room. We are good kids. How about you? How about you? How about you? Yeah, Mireli Cano. Present. A ver, siga. Mireli. I'm washing my feet. I'm washing my teeth. I am wearing a black tech. doing something. Since I was making my teeth. I'm making her bed. What? I'm washing my hands. It's air. I'm washing my hands. I'm washing my hands. I'm washing my hands. listo ya no se olvide no se olvide que tiene que practicar la canción no no se olvide escucha nuevamente ahí va a ver otra vez se perdió el audio y ahí está otra frase que se complica es es un poquito como que está difícil ¿verdad? pero si practica es fácil ¿ya? usted dice listo y terminamos con I am washing my face I am brushing my teeth I have a bright face I have a bright face and clean teeth she's combing her hair she's combing her hair I'm making her bed a ver una sola vez una sola vez de Samia es una sola vez I'm making her bed I'm making her bed she has knit hair she has knit hair and tidy room and tidy room we are good kids we are good kids how about you how about you listo esta canción practique por favor usted tiene el CD listo y la semana que viene pues escucharemos ya sin la lectura sin la sin leer ¿no cierto? ya practique por favor vamos a la siguiente dice student book page 84 saque su librito el student book página 84 listos student book page 84 y ahí tiene mire el diálogo entre el papá la mamá y el hijito ¿no cierto? entonces tenemos tres caritas si le veo aquí mire father mother y el hijito la hijita está por acá mirele listo entonces veamos escuchémosle Dominic Aguilar Dominic Aguilar no está Dominic 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 no está eh Paul Trujillo presente profe ya Paul usted hace el papel del papá ya listo ya hemos practicado anteriormente otros diálogos algo parecido ¿no? Sharely Torosina Sharely Sharely ya usted hace el rol de la mamita ¿ya? ok ya y David Taco David David sí profe ya usted hace el rol del niño del hijito ¿ya? ok ya vamos a ver cómo nos sale ¿no? como va apareciendo vamos leyendo listo yo le digo yo le digo father o le digo mother ya sabe de quién hablamos father el papá mother la mamá y son el hijito ¿no? ya empezamos listos ahí va esperemos un ratito lo que va en pantalla vamos leyendo a ver ahora sí listo ya empezamos siga we we have to worry in where we going to go to the movies eso muy bien usted dijo we have to hurry y we are going to go to the movies muy bien ¿sí? muy bien estamos leyendo nada más ¿no? después vemos qué es lo que significa la persona paul trujillo le era ¿no? paul trujillo leyó sí profe yo mismo leí sí está bien paul ya vamos con sharelli la mamá dice a ver siga sharelli yes where where is lo muy bien ahí está la palabra where mire eso vimos en las hojitas ¿se acuerda? yes where is lo me entonces entonces ¿qué dice el papá? seguimos ya paul no sí I don't know is I don't know Ludie where your sister ajá el papá le dice I don't know I don't know desconozco y le llama al hijo Ludie where is your sister ¿y qué dice el niño Ludie el hijito David ¿qué dice? a ver lea por favor ahí está she is still in the house in the house in the house eso entonces dice she is still in the house mire acá está mire está tras la ventana si le vemos ahí está adentro todavía de la casa ¿no es cierto? ya luego dice la mamá a ver ¿lista Sharely? Sharely what she what she's doing ajá what she doing she brushing her dead ajá muy bien what she doing le dice la mamá pero parece como que está enojada si le ve la carita acá abajo what she doing is she brushing her teeth luego dice el el ¿qué dice el hijito? David no 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 she isn't no isn't ajá no she isn't dice el hijito no she isn't porque usted le ve el dibujito atrás miren la ventana cepillándose los dientes no no está cepillándose los dientes luego dice el papá siga paul ya ¿está washing her face? ¿está washing her face? vuelve a preguntar el papá ¿está washing her face? ¿qué dice David el hijito? no 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 y luego el papá y la mamá los dos juntos dicen Paul y los dos dicen what what she doing ajá los dos ajá los dos dicen what she doing ¿no es cierto? y el hijito contesta David she's coming she's coming her hair eso muy bien los tres hicieron excelente ¿no? ahora vamos a tomar el resaltador y vamos a marcar las palabras que no conocemos ¿listos? ya busque su resaltador favorito y marcamos ya yo también voy a buscar mi resaltador por acá a ver por aquí estaba ya un color ya listo entonces pintamos así yo voy leyendo y usted va pintando también ¿no? we have to hurry ya aquí está have to hurry pinte por favor resalte have to hurry quiere decir nosotros tenemos que apurarnos apresurarnos dice we have to hurry tenemos que apurarnos dice tenemos que apurarnos if píntele la palabrita if if quiere decir si esta palabrita quiere decir si we are going to go to movies y nos vamos al cine mire se van a ir al cine se van al al cine mark o o multi cines de pronto ¿no? we are going to go to the movies we are going to go este sí este sí sabemos go cuando decía go to bed go pero píntele el go ya dice vamos a ir al cine mire entonces se van a atrasar pues usted sabe que las películas tienen su horario ¿no? la mamita dijo yes where is loomy píntele la palabra where para no olvidarnos ya where 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 donde quiere decir ahí está pinte por favor where where is loomy donde está dice donde está loomy entonces la niña se está poniendo más guapa ¿no es cierto? luego dice el papá I don't know I don't know pinte por favor el verbo no claro que empieza con la letra K si le ve empieza con K pero no se dice K no no se dice K no se dice no la letra K no se la pronuncio aquí al lado le pongo le escribo aquí mire ya la K no se lee la letra K no se lee se dice no se empieza desde la N no entonces dice I don't know usted dice no se dice usted no se usted dice I don't know I don't know no sé no conozco I don't know dice Ludie where is your sister le vuelve a preguntar el papá al hijito a ver pintemos abajo dice she is still in the house pinte la palabra still pintemos resaltemos still quiere decir todavía ella está todavía en la casa claro ahí está mira still todavía seguimos pintando más abajo dice what's she doing esta ya sabemos qué es qué está haciendo dice what's she doing is she brushing her teeth esta también ya sabemos dice se está cepillando los dientes sus dientes no she isn't aquí esto tal vez no no sabemos de dónde viene ¿no? del otro día le decía no se preocupe no se complique este es is cuando tenemos is y cuando tenemos not ¿ya? y tenemos la contracción es lo mismo usted dice no she is not o no she isn't es lo mismo ¿no? no she is not o no she isn't cierre el micrófono la niña por favor entonces aquí tiene mire le pongo nuevamente is not ¿de dónde sale isn't? ¿de dónde sale isn't? de is not es lo mismo ya no se olvide pinte por favor entonces isn't isn't para no olvidarnos píntele por favor isn't pero se me cambió de color ya píntele isn't isn't es la contracción de is not ya más abajito el papá dice is she washing her face ya vimos el face es la carita washing la bar no she isn't what she doing ya sabemos qué es she's coming her hair ya sabemos vamos con otro grupo ¿listos? a ver vamos con otro grupo que lo haga excelentemente bien ¿no? dice Leonel a ver Leonel Leonel Taday Leonel ok Leonel usted hace el rol del papito ¿ya? porque puedo ir al baño de David David Taday vaya vaya siga Leonel entonces el papito el papel del papito Eitan Quinteros Eitan present ya usted hace el rol del del hijito ¿ya? y Paez Ana Paula Paez Ana Paula ya Ana Paula usted hace el rol de la mamita ¿listos? ¿listos? ya empezamos entonces a la una a las dos y ya empezamos listo listo yo le voy a encerrar ahora ¿no? según van hablando ya entonces empezamos el papito el papito perfecto where is Lumi siga el papito the father I don't I don't know I don't know Ludie Ludie your where where is your sister muy bien siga la mamita Paez mother she's es que por veces esa no es la mamá es el niño ay perdón tiene razón me equivoqué el cabello tiene rubio ¿no es cierto? es el niño entonces el hijito she's she's still still in the house correcto ahora sí la mamá what's she doing? is she brushing she dance eso what's she doing? is she brushing her teeth ya el hijito siga no she isn't no she isn't the father is is she watching her face her face eso vamos con el hijito no no she isn't no she isn't el papá y la mamá los dos juntos a ver what's she doing what's she doing eso entonces como que ya están enojados no what's she doing ¿qué dice el hijito? the song she's 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 coming her hair correcto she's coming her hair muy bien gracias el grupo vamos con benjamín pacha benjamín present teacher ya usted hace el rol del father ya you are the father ok ya listo entonces vamos con richel macías presente profe ya usted hace el rol de mother ok you are the mother la mamita ismael usuriaga ismael presente profe ya ismael usted hace el rol del hijito listo ya ya empezamos ok father we have to hurry if we we are going to go the movie ok mother yes where is lumi father i don't know lumi where where is your sister son el hijito she is still is still in the house house muy bien siga the mother what she doing eso is rushing her day muy bien el hijito son no no she isn't the father is she washing her face the son no she isn't father and mother papá y la mamá los dos juntos what's she doing what's she doing eso y el hijito the song she can't be her hair correcto bien ya lo hicieron mejor perfecto perfecto vamos ahora a otro grupo rianca lópez present teacher you are the mother ok usted hace el rol del hijito listo si si ya y dana lagos ah pero aquí necesitamos un niño necesitamos ya luego dana luego luego busquemos un niño hugo ya hugo 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 crespo no no llegó carrera gabriel carrera gabriel el profe ya usted hace el rol del papá listo ok ya entonces gabriel el papá escalet el hijito el hijito el papel del hijito y bianca el papel de la mamá listos empezamos father what had to hungry and bad go until go to when mommy mother yes father father i don't know i don't know tan ludi where is your style sister sister ajá son el hijito la hijita en ese caso no vamos a suponer que son dos ñañas ya she's scalet she sit in the house ajá vamos madre what what she doing is her brush her teeth ajá la hijita dice no no she isn't diga she isn't ajá muy bien father ajá is she washing her face otra vez el hijito ya la hijita el papá y la mamá los dos eso what she doing no cierto se ponen así enojado what she doing ya y la hijita dice she is coming her hair she is coming her hair mira acá está en la en la casa todavía se está arreglando se está poniendo guapa luego dice vamos otro grupo muy bien lo hicieron Gabriel vamos otro Valeria Valeria Chasipanta ya usted hace el do de la mamita lista ya Hugo no me contestó Hugo no me contestó Hugo Adelita presente ya usted me ayuda así con la voz del papá lista ya usted me hace el do del papá ya y Adriana si está Adriana presente ya usted hace el do del hijito ok las tres niñas me van ayudar vamos a ver las niñas son más pilas dice que los niños vamos a ver si es cierto ya listas a ver vamos father we have to hungry is going to going to go to the movies go to the movies listo siga la mamá mother yes where is lumi yes where is lumi siga father i don't know i don't know ludi where is your sister eso mother your sister she's still mother la mamita she's mother she's still she's still in the house la mamita no estoy mal yo es el hijito la hijita la hijita she's still in the house she's still in the house eso ahora si mother mother what she doing is she brushing brushing her teeth her teeth ya la hijita no no she isn't isn't ajá el father father is she washing her face eso que dice la hijita o el hijito no she isn't no she isn't ahora si los dos papá mamá no she isn't she is coming her hair her her si efectivamente las niñas nos ganan ok listo y se me acabó el tiempo se me acabó el tiempo niñas niños cuídense mucho nos vemos la próxima semana bye 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 tiche bye 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 chao que tengan una feliz semana santa que tengan una semana pas chau chau